En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Hoy es 5 de septiembre, ¿cierto muchachos? Hasta las 12 de la noche, ya están los invitados aquí. Está Simón Petit, está Fran Díaz, está Oswaldo Cuauro. Y nada más y nada menos, como diría Guillermo León Calles, que el Papa Meneces. El Papa Meneces, una pelusa, ¿vale? Sí señor, casi nadie. Como cuántas composiciones le calculan ustedes al Papa Meneces. Un cálculo así, cuántas gaitas. Sí, las mismas que el negrito este que se acaba de morir en Colombia. ¿Cómo se llama? Omar Gélix. Por ahí van los números del Papa. Epa, para que sepan, Omar Gélix vino varias veces a punto fijo, ¿no? Vino varias veces a punto fijo. Sí señor. Vamos a contarle algo de la historia. Según Vinicio Romero Martínez, hoy 5 de septiembre de 2024. Francisco de Miranda, que se había trasladado de Inglaterra a Francia el 22 de marzo de ese año, recibe el 5 de septiembre de 1792 los despechos para los despachos para servir en el ejército francés del norte bajo las órdenes de Dumouriez. Miranda había sido invitado a participar en la Revolución Francesa con el grado de mariscal de campo por el alcalde Petión. Miranda, amante de la libertad, acepta gustoso como un medio eficaz para la realización de sus proyectos hispanoamericanos. Imagínense, emigrante y en lo que llega a España, en lo que llega a Francia, lo nombran mariscal y pelea pues en la guerra. 5 de septiembre de 1826, nace en Ciudad Bolívar Ramón Isidro Montes, la figura más interesante que ofrece Guayana en el siglo XIX como educador. Fue poeta, escritor y notable orador. Y el 5 de septiembre de 1830, ante el evidente vacío de poder manifiesto por la posición del propio presidente Mosquera, que consideraba que no existe el gobierno, el general Rafael Urdaneta, asume la presidencia de la Gran Colombia. Y el almanaque venezolano nos indica los siguientes santos, hoy 5, hoy es día de Lorenzo, Justiniano, Sancho, Octulia, Victoriano, Rómulo, Urbano y Eudocio. Eudocio no conozco a nadie, paso y gano, como diría don Daniel González, que en paz descanse. Urbano, Urbano Laguna, Urbano Lugo, padre e hijo. Rómulo, Rómulo Zavala, Rómulo Betancur. Victoriano, Anadi, Octulia, Octulia Méndez, estudiamos juntos en Santa Ana. Sancho, bueno, Sancho Panza. Justiniano, Justiniano, Nano Bravo. Justiniano González y Justiniano Cayama. Lorenzo, Lorenzo Santamaría, cantante. Lorenzo, profesor y fue director de Melodía Estéreo. Se me olvida el nombre, el apellido de Lorenzo, Lorenzo Guzmán. Sí, señor. Y el resto de Lorenzo, si usted tiene un Lorenzo cerca, usted le dice que lo estamos felicitando porque es el día de sus santos, día de su onomástico. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a hablar de gaitas hoy en el programa, en el segmento de entrevistas. Mientras tanto, te quiero hablar de la panadería, el sitio donde vas, te tomas el café, el punto de encuentro. Ahora se llama Changai, Changai, en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. ¿Quieres un combo? Búscalo en Changai. Tú necesitas una torta, los tequeños, todo eso te sale más económico en Changai pidiendo el combo. Jamón, queso, pan, los panes canillas, los panes dulces, los trozos de torta de chocolate. Eso es una maravilla. Claro que sí, allí en Changai, con ese sello de calidad de toda la vida. Porque, señores, Changai es Changai, como siempre, en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, Changai. ¡Suscríbete al canal! Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia, un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia. Recomiende, pues, el Villamar Suite. ¡Qué manera de disfrutar! Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Changái, señores, es la comida más sabrosa y más económica de Punto Fijo, la tiene Changái. El restaurante que hoy abrimos también en Las Virtudes. Allí, en Las Virtudes, los vamos a recibir con los brazos abiertos y con los precios de siempre. El Changái, señores, lo que usted se quiera comer, para que su bolsillo no salga herido, vaya al Changái. En la avenida Jacinto Lara, y desde hoy nuevamente abre sus puertas en Las Virtudes. La comida bien rica, bien económica, es en el Changái. Con ese sello de calidad de toda la vida, porque Changái es Changái. Nos vamos para allá, para el Changái. ¿Se nos va Fran, entonces? Pero sí regresa. No, no, yo esas adivinanzas no las voy a, no las podemos decir. Vamos con los titulares. Comenzamos, vamos a ver si abre el Nacional. A ver, a ver. Divulgan texto de la carta que Edmundo González envió a Tarek William Zat. Murió atleta ugandesca Rebeca Chespey tras ser quemada viva por su novio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué clase de novio! Le pegó candela, ¿no? Sin precisar detalles, el gobierno asegura que hay 11 detenidos por el apagón nacional. Descartan acción penal contra esposa de Edmundo González. Espero cumpla su palabra. Y, ¿cómo pasó Venezuela? De la democracia al totalitarismo servicio moderno. Uribe, sobre la oposición venezolana, logró detectar el fraude de una dictadura comunista, dice Álvaro Uribe. Las campañas de Harris y Trun aceptan el debate con esta condición. Deben, son las normas impuestas por el canal ABC para sentarse a debatir. Vamos a ver qué nos tiene el Universal. Presidente Maduro, hemos capturado a varios criminales que tenían planes desestabilizadores contra la Nación. Teosado Cabello, organizamos un comité de víctimas del fascismo para contarles al mundo las acciones de la extrema derecha. Tarek William Saad sostuvo encuentro con el abogado Edmundo González Urrutia. Inamet informa sobre el paso por el país de la onda tropical número 35 este 5 de septiembre. Turquía solicita participar plenamente en los BRIT. Policía argentina reprime a jubilados en protesta contra el gobierno de Milley. Reportan tiroteo, una secundaria en Estados Unidos de Norteamérica. Cosa que nos extraña, a los Estados Unidos ocurre esto con mucha frecuencia. Vamos a ver qué tiene Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. Eugenio Suárez y su gran presente honronero con Arizona. Luis Arrae sigue aumentando su ventaja en el hidrato de bateo. En otra noche, multi-hit. Chota y Managa y Carlos Zambrano son parte de la historia de los cachorros con Nojit Norrún. Félix Pérez quiere jugar con los Leones del Caracas, pero lamentablemente no va a poder. Pese a que Félix Pérez rechazó cinco ofertas de trabajo, pero él quería jugar con los poderosísimos Leones del Caracas. No fue posible, porque ya está lista la cuota de importados, le dijo la directiva de los Leones del Caracas. Nuevo día, vamos a ver qué tiene el nuevo día hoy. Fiscal General dará detalles del encuentro con el abogado de González Urrutia. Productores de camarón buscan incentivar el consumo interno. Ministerio Público no recibió el escrito de González Urrutia. Ecuador pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU tratar la situación de Venezuela. Export o expertos. Septiembre será un mes de lluvias intensas. Fiscal General dará detalles del encuentro con el abogado de González Urrutia. Estos fueron pues algunos titulares. Vamos a ir a Control Central y al regreso venimos con nuestros invitados en el día de hoy a Desayuno de Noticias. Hoy, repito, vamos a hablar de gaitas. Están los gaiteros aquí con nosotros. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Changay, Changay es el punto de encuentro. Changay tiene pues unas ofertas espectaculares en los combos. Sí, señor. Pregunta por los combos en Changay. Vámonos para Changay a resolver el asunto. Y los panes también espectaculares. Los combos de Changay no tienen competencia. Además, es un sitio agradable. Un sitio muy, pero muy bueno para que la gente se reúna. Es el punto de encuentro. Repito, Changay, la panadería. Allí en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. Changay. 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 Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene. Vamos a disfrutar todos con la familia un buen fin de semana o durante la semana. Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina. Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite. Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia. Sí, recomiende pues el Villamar Suite. Qué manera de disfrutar. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. En la avenida Jacinto Lara, de Punto Fijo. Tú quieres un combo de jamón y queso. ¿Quieres un combo también de canillas o te gustan los pancitos dulces o los pancitos salados? Ah, quieres celebrar el cumpleaños. También hay combo para los cumpleañeros, cumpleañeros, cumpleañeros. Sí, señor. Allí en el Changái. Ese sello de calidad de siempre. El Changái. Cualquier dulce que tú quieras. También cualquier saladito que tú quieras. Sí, allí en la panadería Changái. Porque Changái, señores, es Changái como toda la vida. Sello de calidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Ni se las enseña. Ni se muere en el siglo XXI. Olén. Lite inalámbrico. Ni se muere en el siglo XXI. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias Saludo para Celestino Pulido Y les está enviando saludos a los muchachos, dice Amigos de él, dice Celestino Pulido, no sé si ustedes son amigos de Celestino, ¿no? Porque entre Celestino y Foncho se niegan Entonces, por eso pregunto, ¿no? Bienvenidos, Simón Petit, el Papa Meneses y Osvaldo Cuauro Gracias por estar aquí en Desayuno de Noticias Fran Díaz estuvo, pero por compromisos, pues se retiró Saludo para él también Así es Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Epifanio, muy lleno Muy agradecido por la oportunidad que tenemos de poder conversar contigo el día de hoy Venimos a, en nombre de un comité que estaba organizando algunas actividades referidas a la gaita Sobre todo a la gaita falconiana Y bueno, venimos a hacer algunos anuncios Entre ellos, lo primero que vamos a anunciar es la reactivación del ciclo de la gaita Vamos a reactivar Sí, 35 años, se están cumpliendo el ciclo de la gaita Oye, nos estamos poniendo viejos, el tiempo pasa muy rápido Porque yo todavía recuerdo esos comienzos, ¿no? Sí, sí, sí 35 años, ¿no? Casualidad, nosotros comenzamos con el ciclo de la gaita Entre septiembre de 1990 hasta diciembre Y comenzamos con un grupo que se llamó en esa oportunidad Proyecto Cardón Y por qué fue el primer grupo Te voy a contar aquí rápidamente la anécdota Resulta que yo planteo hacer un evento que sirviera de plataforma Y tenía como propósito dar a conocer las agrupaciones que en ese momento teníamos en Falcón Porque se venían realizando amaneceres gaiteros Pero en ese amanecer de gaiteros no había la presencia respetada de las agrupaciones locales En ese momento algunos empresarios decían que es que en Falcón no se hacía gaita de calidad Y que esto y lo otro y aquello, ¿no? Entonces yo tomo la iniciativa, vamos a decir, de hacer este ciclo de la gaita Y ponerle el nombre ciclo de la gaita nosotros también Porque nosotros también hacemos gaita, pues, ¿ves? Entonces la idea era que... Eso está plenamente comprobado Sí, y entonces la idea era cada martes hacer, digamos, un concierto De los grupos locales en el Ateneo Y en ese momento yo trabajaba en refinería con Alberto Ozticochea Estábamos en la misma oficina y yo le manifiesto a Alberto Que tenía esta inquietud y que, bueno, que iba a empezar a buscar los grupos Entonces en ese momento él se ofreció Y yo, no, pero bueno, vamos a comenzar con un proyecto de cardón, compa Me decía Y yo, bueno, vamos entonces a echarle pichón, pues Y comenzamos con un proyecto de cardón Y de ahí en adelante el ciclo de la gaita se convirtió, pues, en un referente Para la presentación de los grupos de Punto Fijo y de Falcón Y de allí, bueno, han surgido también muchas iniciativas Como por ejemplo, festivales, agrupaciones Que han ido también a representar a Falcón en otros festivales Y en otros escenarios del país y fuera del país Y bueno, aquí seguimos manteniéndonos Tuvimos un silencio por tres años Pero estamos reactivando de nuevo el ciclo Y lo vamos a hacer precisamente en homenaje A Alberto Ozticochea Porque el ciclo de la gaita lo vamos a iniciar el día 7 de septiembre El día del gaitero falcóniano El 8 de septiembre es el día del gaitero falcóniano Entonces lo estamos haciendo como un preámbulo Para recibir el día del gaitero Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho también con otra estrategia Es una estrategia que está básicamente soportada ahora En que tenemos actividades deportivas Se harán primero las actividades deportivas Y después viene el ciclo como tal La presentación de las agrupaciones Y en este caso el sábado se va a dar la final De la Copa Sesca de futsal En la cancha del Cacuro En el bloque central de la avenida Jacinto Lara De los edificios de Banco Obrero En ese bloque central va a haber el campeonato final La final pues del futsal Y luego de eso vamos a presentar el ciclo de la gaita Con dos agrupaciones que en este caso abren el solo fan Inoxidable de la gaita Y luego clave gaitera Si usted quiere ver por internet O si tiene al amigo que dice No, el tío Simón está en televisión No, el papa, el tío, Oswaldo, el abuelo, cualquiera Entonces usted puede hacerlo a través de falconiatv Blogspot.com Para ver el programa en este momento en vivo Por internet Falconiatv, blogspot.com Les está escribiendo un hombre que siempre es fiel a este programa Y siempre pues cuando vienen los gaiteros Eso para él es una cosa Se pone contento, chico Iván Gómez Ah, Iván Gómez Allá dice, saludos hermanos, Dios los bendiga Viva la gaita Escribe el primo Iván Saludos para Iván Siempre pendiente cada vez que vienen Bueno, mira Entonces todo esto también tiene mucho que ver con otras actividades Que se van a desarrollar El ciclo es una de ellas Pero también la idea es Que vamos a hacer un festival de gaita Que se llama Paraguaná Gaita Fest Ah, ok Y luego vendrá Del resultado de ese festival Vendrá una producción discográfica Que va a ser organizada y coordinada por Hechos de Gaita Que es donde está nuestro querido amigo Fran Díaz y Jesús Primera Y allí, bueno, ellos se encargarán posteriormente de hacer la compilación de las gaitas Que participan en el festival Para hacer esa producción discográfica el próximo año, el primer trimestre Qué buena salida después de haber estado tres años, como se dice Sí Y todo esto se lo debemos pues gracias a una persona que también es un apasionado Y un amante pues de la gaita Sobre todo preocupado por que tengamos generación de relevo En el caso del señor Pedro Caraballo Y él nos está ayudando pues para poder desarrollar todo este tipo de actividades Lo importante, sin este tipo de ayuda Sí, sí Si no preguntenle al Papa, ¿verdad Papa? Usted que tiene rato por ahí Bienvenido Bueno, buenos días a todos Gracias por la oportunidad, como dice Simón De estar aquí en pro de nuestra gaita La gaita paraguanera Más que todo en este caso Que es lo que se va a tratar O sea, tanto el ciclo Como el festival Y luego hecho de gaita Bueno, y para cerrar con broche de oro También Para trabajar con las nuevas generaciones Que tendría como nombre cuna de gaiteros Una escuela de gaita Para nosotros Es un placer trabajar En toda esa fase Porque es lo que nos gusta Disculpa que te ataje ahí Bueno, hoy he nombrado dos veces a Daniel González Disculpa que te ataje ahí como decía Daniel González Pero es asombrosa la cantidad de muchachos De jovencitos que están ahora en la música venezolana Hay varios grupos Han venido aquí varios Y qué buenos son Y yo estoy seguro que en la gaita También van a sobresalir Sí, sí hay En este género también Hay bastante muchachos Porque yo he asistido A unos festivales Donde han presentado bastantes agrupaciones Hay un semillero Es correcto Que esa es la idea final De todo este proyecto Que tenemos, ¿verdad? Que es comenzar con el ciclo de la gaita Que se venía haciendo, bueno, 35 años Que lo ha hecho Simón todo el tiempo Al frente, pues Y luego pasamos a la... Son seis fechas Del ciclo de la gaita Cada 15 días En diferentes lugares O sea, de aquí de la zona ¿Verdad? Para que, bueno, todo paraguanero Que sea amante de la gaita Vaya a disfrutar De las diferentes agrupaciones Gracias a Dios Tenemos toda la receptividad De todas las agrupaciones Que están en tarima, digamos Ahorita montadas Que no es fácil mantenerse, ¿no? No es fácil Y no es que a mí me ha dado Por llanto Sino que es la realidad Sí, sí Sí, por muchas cosas Hay que ser muy perseverante Sí Hay que gustarle mucho esto Para uno hacer toda esta cosa Sí Yo sé que en la casa te regaña Y bueno Y lo estamos haciendo Con mucho gusto, ¿verdad? De la mano Como dijo Simón De Pedro Caraballo Que está Está dado para esto Para Para que no muera la gaita Aquí Y Tampoco se nos acaben los gaiteros Porque Tú sabes que Todos estamos de paso aquí Claro que sí Osvaldo Cuéntame tú Porque Simón arrancó Y no dejaba hablar al Papa El Papa arrancó Y no te dejaba hablar a ti Claro Muy buenos días A todos A todo el público Que Observa a través de Desayuno Noticias Agradecerte a ti también Por la invitación Este Bueno Lo que Buscamos con este proyecto Darle Esas oportunidades A la nueva generación Para empezar por allí El ciclo de la gaita Ha sido Uno de los espacios Donde Todas las agrupaciones Paraguaneras Se han proyectado Y de hecho Por decirte Nosotros La parte del grupo Boyanguero Que Nos dimos A conocer muchísimo A través del ciclo Y Esta oportunidad Que se nos presenta Es tan maravillosa Que Que abarca Otros escenarios Y a través De estos escenarios Vamos a desarrollar Esta Proyección De los De la nueva generación Que la hemos Dejado un poco Al lado Pero Como tú lo bien Lo dices La música Criolla Mírate La cantidad De talento Que están saliendo Entonces Este género Es un género Que Te trae una alegría Aparte de lo navideño Te transmite una emoción En cada tarima Que se presenta Cada agrupación Las emociones son Avasallantes Entonces Esta oportunidad Que nos da Señor Pedro Caraballo Una persona Que está prestada Para este tipo De eventos Y de ocasiones Y Y el apoyo Que está brindando En esta oportunidad Bueno Hay que sacarle El mayor provecho Posible Esta Por la situación Bueno Estamos Las agrupaciones Tienen como Que seguir avanzando Seguir proyectándose Y Esta es una De las maneras Más propicia Para Que avancemos En esto Yo pienso que La familia Paraguanera Va a tener Esta oportunidad De compartir Vivir Estos momentos Que van a ser maravillosos Y que van a traer Mucha Mucho beneficio Cultural Para estos niños Y niñas Que Que hoy en día Está entretenida Más en el teléfono Que en los demás Entonces Es una oportunidad Que debemos aprovechar Al máximo Y que Esperamos contar Con todo El público Para que nos apoyen En este proyecto Vamos a ir a publicidad Al regreso Seguimos conversando Con Simón Petit Con el Papa Meneses Y con Ovaldo Cuauro Son nuestros invitados En el día De hoy Estamos hablando De la gaita Del ciclo de la gaita Que regresa Hay muchos planes Creo que Es mucha información Hay bastante Por eso Vamos a ir desglosando Y esperamos Estar en otros Programas A futuro Porque esto Concluye con el festival El 30 de noviembre Cierto Entonces vamos a estar Reiteradamente Visitándolos Para Para ofrecer la información Como no Vamos a publicidad Ya regresamos Con Simón Petit El Papa Meneses Y Osvaldo Cuauro En Desayuno De Noticias Inicio del espacio Publicitario Changay Changay es el punto De encuentro Changay tiene Pues unas Ofertas Espectaculares En los combos Si señor Pregunta Por los combos En Changay Vámonos Para Changay A resolver El asunto Y los panes También Espectaculares Los combos De Changay No tienen Competencia Además Es un sitio Agradable Un sitio Muy Pero muy Bueno Para que la gente Se reúna Es el punto De encuentro Repito Changay La panadería Allí en la avenida Jacinto Lara De Punto Fijo De Punto Fijo Que le Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene, vamos a disfrutar todos con la familia, un buen fin de semana o durante la semana, salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina, disfrute de las habitaciones del Villamar Suite, aquí en Punto Fijo sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina, vaya con la familia, si, recomiende pues el Villamar Suite, que manera de disfrutar, Vista Óptica Díaz, que bien te ves, que bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz, en la avenida Ecuador entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos, la atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz, hijo esperando, y yo se ligue los muchachos, que bien te ves, que bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz, vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. En la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, tú quieres un combo de jamón y queso, quieres un combo también de canillas, o te gustan los pancitos dulces o los pancitos salados, ah, quieres celebrar el cumpleaños, también hay combo para los cumpleañeros, 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 sí señor, allí en el Changái, ese sello de calidad de siempre, el Changái, cualquier dulce que tú quieras, también cualquier saladito que tú quieras, sí, allí en la panadería Changái, porque Changái señores, es Changái como toda la vida, sello de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso, yo le voy a decir algo a usted, amigo televidente. El programa que estamos haciendo, aparte, está tan bueno como el otro, definitivamente. Como hablaban de composiciones, papá, y te estás preparando para hacer unas gaiticas a Paraguaná, supongo, ¿no? Este, bueno, referente... No, no, bueno, ya casualmente hay una gaita que ya está sonando, que se le hizo a las piedras, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de anoche comenzó a sonar otra, ya de otra temática. Si regresamos a lo del festival, por supuesto, Simón y yo estamos al frente y no podemos participar nosotros dos, si no, imagínate. Ahí hay una ventaja para los demás. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, no, con la composición... No, pero, papá, lo que pasa es que uno, tú eres compositor, entonces uno te ve, estás organizando, ¿verdad? Y no se vería bien que tú participaras, pero la costumbre y tú, al hablar de ti, uno piensa en que vas a componer, pues, alguna gaita. Sí, bueno, gracias a Dios que... Gracias a Dios, esa es la fama que tú tienes, por si acaso. A Paraguaná y a Punto Fijo me ha dado esa oportunidad a Dios de hacerle ya varios temas durante todos estos años, ¿verdad? Y por allí viene otro también, otro tema que habla de Punto Fijo. Y, ¿no?, contento, pues, yo siempre, mientras Dios me dé vida, le haré gaita a Punto Fijo, a Paraguaná, a esta tierra que tanto queremos. ¿Verdad? Y, bueno, y son temas que quedan para la posteridad y es la idea. Tú sabes cómo estábamos hablando en estos días, Simón y yo, que, por lo menos, Ali, el que compone y deja, en este caso, en la música, transitar por la vida, por lo menos con la música, cuando ya uno... Parte, pues. Sí, parte. Cuando se escuche por la radio, aunque sea un tema o de la autoría de cualquiera de nosotros, por lo menos en el caso mío dirán así, Amundo, me acuerdo de ese cabezón. Me quedo debiendo unos cobres. De repente con los... Tú sabes, mira, todo se acaba. Vamos a estar claros. Sí, estamos claros. Y después que uno parte con los años... Cuando uno está muchacho es que uno piensa que nada se acaba. Es correcto. Cuando uno está muchacho que decía, vamos para viejo, ya llegamos. Ya la buceta llegó. Entonces, con el tiempo, después que llega una partida, o sea, pasar el tiempo y después te recordarán por allá. Sí, es cierto. Y, bueno. Así como recordamos a Reader, pues, cada vez que escuchamos sencillamente, al coreano. A Fofi, a todos los que han compuesto temas, que lo dejaron para... Por cierto, en estos días recordaba a Fofi porque tuve la oportunidad de saludar a su esposa, su viuda. Me disculpo, pero que suena rarísimo, la viuda de Fofi. La esposa de Fofi, pues. Y conversamos un ratico. Yo recuerdo que Fofi en más de una oportunidad porque el carácter de Fofi no era fácil. Fofi tenía un carácter difícil, pero era amigo mío. Fofi era mi pana. Fofi era capaz de agarrarse a pelear. Si decían algo de Epifanio Betis, yo les decía, le decía a Fofi, Fofi, pero quédate quieto. Eso a mí no me importa. Tranquilo. No, pero no puede ser. Y se ponía bravísimo. Fofi, que en paz descanse. En paz descanse. Vamos a aprovechar de enviar el saludo a Celestino Pulido. Epa, sí, ¿verdad? A Celestino. ¿Ya no lo habíamos enviado? ¿O se nos están olvidando las cosas? Celestino, si te habíamos saludado, ahora este te lo vamos a cobrar. El Celestino con su llave de Mano Goyo. Ah, sí, sí, sí. ¿Entiendes que? Batman y Robinho, que no se sabe cuál es Robinho. Ya le hicieron un homenaje a Celestino del baloncesto. Sí, sí, sí. Claro. Hicieron un homenaje. Hicieron un campeonato allí en honor a Celestino Pulido, ya pues, bien merecido. Este muchacho de aquí, amigo de todos, porque en realidad este señor, uno siempre lo ve conversando y todo ese tipo de cosas. Igual que este otro muchacho que llaman Foncho. Foncho, sí. Sí. Y marca todo el apellido. Exactamente. Simón, decíamos, y Osvaldo y Papa, hablábamos de que hay mucha información y que hay que irla. Sí, la vamos a ir losificando. Vamos a ir, por ejemplo, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que...? Lo primero que tenemos así de inmediato es el ciclo de la gaita. Ok. Como dijo Papa, lo vamos a hacer cada 15 días, lo vamos a hacer en varios sectores. Los sectores que hemos ya seleccionado son, por ejemplo, Banco Obrero, está el Estadio Pacuco, porque también hemos dicho que eso va con un complemento deportivo. La cancha de Las Margaritas está también en Antiguo Aeropuerto, la cancha de Antiguo Aeropuerto, y están Las Piedras. Todo eso lo vamos a terminar, digamos, después en la Avenida del Gaitero, el 30 de noviembre, con el festival, el festival de gaita, el Paraguana Gaita Fest, que como ahora todo es así. Fé, sí, claro. Adicorafé, Punto Fijo Fé, y eso. Ahora, sí, ahora tenemos el Paraguana Gaita Fest. Y bueno, cada 15 días, por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer el 7, después lo vamos a hacer el 21, después lo vamos a hacer el 2 de octubre, después lo vamos a hacer en la fecha posterior a los 15 días que corresponden de descanso. Y allí, bueno, van a tener la oportunidad de ver 12 agrupaciones que se van a estar presentando, entre las cuales también hay que destacar la generación de relevo, como el caso de Retoños de mi Pueblo, los Gaiteritos de Goyo Lugo y los Gaiteritos del Pueblo, que son 3 agrupaciones infantiles. Oye, qué bueno, las otras 2 agrupaciones no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero aquí estuvo la gente de Retoños de mi Pueblo, la gente quedó encantada con ellos. Sí, sí, sí. Me escribían y me decían cosas, porque están muy acopladitos. Sí, sí. Ese es un excelente trabajo que tienen muchos años haciendo Wilson Enrique, que es un formador de generaciones, vamos a decir así, porque Retoños de mi Pueblo viene como un apéndice de aquella agrupación de Punta Carta que se llamaba Mi Pueblo Canta. Sí, aquí estuvo Alitremont también con ellos. Ajá. Y Fanny, se me escapa el apellido de Fanny. Fanny Edel. Águila Edel. Ajá. Estuvo aquí con nosotros y nos recordaba y me hizo recordar, ¿te acuerdas? Tú te tienes que acordar, Simón, de aquellos tiempos en que estábamos pelando, tanto con Maurita, pero en aquellos tiempos. ¿Te acuerdas, Simón? De la Fundación Bigot. Claro. Que la Fundación Bigot hizo unos trabajos de investigación tremendos. No solamente era porque salió un solo pueblo, pero salen las agrupaciones, pero después que se investiga de dónde salió tal cosa, de dónde salió el tambor culo de puya, todo ese tipo de investigaciones. Y ellos me hicieron recordar algo de eso, Alí contando parte de la historia, la contó aquí de Retoños de mi Pueblo. Sí, sí, sí. ¿Qué es importante? Volvemos a lo de la generación de relevo. Volvemos a la formación de los muchachos en la gaita o en cualquier tipo de música. Sí. Eso es muy importante continuar con algo que tenga que ver mucho con el arraigo y la tierra. Pues, por ejemplo, aquí se habla en los libros y se dice del polo coreano, pero nadie interpreta el polo coreano. Pero precisamente por eso, porque murió la gente que interpretaba el polo coreano y de allí, bueno, eso se quedó así, igual que el tambor de Adícora. En Adícora, en el ato, muere Sotero Serbú y después que murió Sotero Serbú, nadie más tocó el tambor, a excepción ahora del tambor de Adícora, que volvió a resurgir, pero con otro estilo, no con el estilo que tenía Sotero Serbú. Y entonces, eso así preocupa, obviamente, y por eso la lucha, porque la generación de relevo tenga un papel protagónico también en cada actividad que uno haga. Por eso los retoños de mi pueblo, los gaiteritos del pueblo y los gaiteritos de Goyolugo, este... Dígale que están invitados. No tengo contacto con ellos. Fanny, de allá de Punta Cardón, siempre me está escribiendo el contacto, pero es importante que ellos también se comuniquen, porque para difundirlos. Claro, claro, claro. Que la gente vea su trabajo. Lo que podemos hacer para un futuro programa, si nos van a invitar de nuevo... No, claro, es que ahora es que viene el programa. Es invitar a los que están en cabeza de cada agrupación que van para el festival. Ah, exacto. O sí. Bueno, ustedes van haciendo... tienen permiso para ir haciendo la agenda, para ir más o menos, para irla colocando, ya nos ponemos de acuerdo, ya no es tanto con mi jefe, que es olvidadizo. Entonces, conmigo y ustedes van, armamos la agenda para... de acuerdo a la programación... Ah, exacto. ...de lo que viene, de lo que hay que difundir, ¿no? Sí, porque por lo menos el ciclo de la gaita y el festival van de la mano. ¿Entiendes? Entonces, el ciclo de la gaita es el pre-festival, vamos a decirlo así, en otras palabras, para que entonces, cuando propiamente se haga el festival, bueno, tengamos una audiencia maravillosa, que la vamos a tener en todos los ciclos que vamos a hacer. Carmen Cacerta te está enviando saludos, dice, buenos días, es en vivo, si lo es para saludar al amigo Simón Petit, por retomar al ciclo de la gaita, que era muy bueno en los años 90, y que ese programa sea abierto en los sectores para que los aficionados a este género podamos apreciar. Sí, creo que va a ser abierto. Así va a ser, así va a ser. De hecho, Carmen... Fuiste mencionando varios sitios. Sí, un gran saludo para Carmen Cacerta y... y bueno, con Carmen, que sí vamos a estar por allá, por las Margaritas, ella... Creo que esa es la zona de ella. Margarita, ok, creo que estaba viviendo por la... por la Pedro Manuel Arcaya, pero en las Margaritas, vamos a decir así, es unido, ¿no? Entonces, este... vamos a estar por allá con... con un concierto... Por cierto que en esa oportunidad van a estar los Compay y Retro Gaita presentándose en las Margaritas. Esa es la programación que tenemos para... para esa fecha. ¿Cero Estrés está vivo? Pregunto, no sé. No, no, sí, claro. Me atreví a preguntar. Tenía miedo. A mí me pasa como... como este... como nos sucede a todos los venezolanos ahora, que a veces uno ve a un amigo que tiene tiempo que no ve y uno no se atreve a preguntarle por la mamá o por el papá, porque dice... O por la mujer. O por la mujer. Eso es más común hoy. No, no, sí, claro. Se lo estrés siempre está en la palestra, ¿verdad? Qué bueno que me hayas dado esa respuesta. Dime, dime, dime que dice que a ver si cuando uno pregunta por la mujer, ella todavía está bien. ¿Y la mujer todavía? Está bien, creo. Creo. Pero más que no dijo así. Sí, no, cero estrés siempre, siempre estamos allí, ¿verdad? A la orden para lo que lo que quieran escuchar y reír y divertirse con cero estrés. Allí siempre estamos. Entonces, cero estrés... O sea, la idea de cuando salió cero estrés era hacer algo diferente a lo que ya se venía haciendo que por lo menos uno va para el Zulia y allá ellos mismos dicen, bueno, hay que refrescar un poco la temática gaitera, porque todo el tiempo el lago, el puente, la china, o sea, claro, son diferentes temáticas, ¿no? Pero no hay gaitas compañeros que ponte el pie en la pared y que se para frente a la casa con el paño aquí con un metido. Pero es increíble que ese paño no se desata. Es verdad. No, no es... Bueno, sino que si es blanco está amarillo. Bueno, Osvaldo, Bullangueros es lo tuyo. Bueno, sí. Yo pienso que a través de esto que se está ya proyectando, por ejemplo, grupos como Bullangueros que yo todavía, como dice Papa, a veces hacemos la pausa por obligación, pero son grupos que podemos en el futuro volver a atraer a la palestra. Pero, ¿qué pasa? Que así hay que hacer músicos, hay que hacer nuevos talentos para que podamos poblar esta cantidad de agrupaciones que... Oye, esto no se hace de la noche a la mañana. Y no se hace de la noche a la mañana. Fíjate, nosotros somos del 79 y como dice Simón, Simón, 35 años, se dice así, es rapidito, pero son 35 años en el ciclo a la gaita. Entonces, imagínate el trabajo que hay que realizar para formar una agrupación, llevarla a niveles estables, pues, que uno pueda mantener la agrupación. la situación en el país en el sentido de que presenta una agrupación numerosa de más de 12 integrantes. Entonces, cuesta, pues, llevarlos y sostener esa agrupación. Y mantenerlos, ¿no? La cosa no es llevarlos, sino mantenerlos allí en los sitios que puedan ir, que puedan... Claro, ese también tener, como que dice, gustarle mucho este género musical. Este es un género musical, como te lo dije, bueno, proyecta mucha emoción, mucha alegría, entusiasmo. De hecho, hoy en día se están como compartiendo con el deporte que cuando hacíamos el intergaitero, el softball, eso, imagínate, era algo potéxico, era algo emocionante, el público que asistía. Entonces, son cosas que podemos ir rescatando en la medida que vayamos avanzando. Y es importante, pues, mantener esto. Entonces, por eso, la convocatoria a todo el pueblo paragonero a que asista a todas las actividades del ciclo de la gaita y sobre todo también al festival que va a ser un festival que va a traer mucho, mucho que hablar y que proyectar en el futuro. Para cerrar, Simón, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que viene? Tenemos el ciclo de la gaita, el inicio del ciclo de la gaita que va a ser el día 7 de septiembre a partir de las 8 de la noche cuando vamos a tener la presencia de las agrupaciones inoxidables de la gaita y clave gaitera. pero previo al concierto va a estar la gran final futsal Copa Sesca entonces bueno para que la gente se acerque a partir ya creo que el campeonato comienza a las 6 ¿no? Algo así 6 de la tarde una vez una vez que concluya el campeonato la final entonces se monta la primera agrupación que en este caso va a ser inoxidable de la gaita para posteriormente presentar a clave gaitera quien va a recibir vamos a decir así el 8 de septiembre como día ya del gaitero falconiano en homenaje pues a nuestro siempre y eternamente nuestro Alberto Ticochea nos vamos gracias por haber venido las puertas siempre están abiertas gracias a ti nos vamos a ver con más frecuencia pues y bueno si en las redes el Paraguana Gaita Fest tanto en en Instagram como en Facebook y en TikTok X no no lo sacamos porque ya está suspendido está suspendido por el momento pero entonces en Brasil también si y creo que va a ir así por otros lados también bueno gracias a Simón gracias al Papa gracias a Osvaldo gracias a Fran que se fue pero que estaba loco por estar aquí si, si, si en la próxima oportunidad vamos a a buscar la manera de de tenerlo aquí claro, claro de que puede estar ah ok es su primera que está cumpliendo compromisos laborales en Oriente pero llega este fin de semana y se va a reincorporar pues a a todo lo que vamos lo que estamos organizando recuerden que los van a ver con mucha frecuencia por aquí en Desayuno de Noticias además durante todos estos meses ya la gaita suena ya la mayoría de las emisoras tiene gaita si ya están sonando y que importante es que ese trabajo de apoyar la gaita de aquí de Falcón los grupos y que importante las nuevas generaciones y algo que mencionaba el Papa en cuanto a la temática de las gaitas cantarle al lago cantarle la música venezolana tuvo que cambiarse si no recordemos que antes que saliera Reinaldo Armas yo recuerdo que se le cantaba solamente al llano a la lluvia a la vaca y ahora no ahora una cosa muy variada que eso atrae también a los muchachos y ahora con la gaita allá afuera del país se tiene que buscar otra temática más universal esa es la palabra con todos los gaiteros que están afuera hace unos años atrás no habríamos pensado en un grupo que sonara en Miami recuerda que se hicieron los intentos por lo menos Neguito lo hacía pero fusionando la gaita con Vallenato el otro hacía otro pero no no llegaba como era pero ahora llegó como es sin necesidad y hablando de las cosas como son esta gaita del tipo que regresa al pueblo que tiene toda la nostalgia que bueno que ya ha sido difundido ha sido tan difundido el hecho de que es de Carihuana si es una cosa espectacular como por las redes este por lo menos los paraguenas decimos las agaites de allá las agaites es de aquí y al fin chicos los maracuchos no reconocieron eso fue en una entrevista a Ricardo Cepeda que se ha difundido en un lugar urbana como dos o tres veces es más pero sin embargo para no quedarse atrás en el momento de grabarla se le cambió algo allí para que no para que pudiera para que fuera local pues fuera Zulian podemos seguir hablando verdad Kelly hasta las 12 gracias por haber venido ustedes amigos televidentes gracias por habernos dejado entrar en sus hogares los quiero mucho que Dios me los bendiga hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver! en transmisión